Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé si todavía tengo voz después del concierto de hoy. Aquí estamos con el recap, que los tengo acostumbrados. Pues les digo que este concierto, la verdad, fue lleno de las expectativas que yo tenía. A pesar de que lo vi la semana pasada en Los Ángeles, no, no fue lo mismo. Este concierto fue mágico, mágico. No duró una hora y media, duró más tiempo. ¿Saben qué? Fue tan excelente y fue tanto el encore que tuvo Luis Miguel cuando se terminó el concierto. Se quedó muchísimo tiempo. ¿Por qué los videos? ¿Por qué mis likes? ¿Por qué todo lo que estuve haciendo no se bajó? Porque había písima señal y no fui la única. Muchos tuvimos ese problema. Entonces yo traté de agarrar videos, de videos mejor, no estar haciendo likes, porque los bajaba y como que se me, no sé, no se subía. Así que dispénseme, pero no fue por mi culpa. Traté y ahorita estoy viendo que muchas personas ahorita que salí del concierto también tuvieron problemas con sus lives. No sé si debería haber desactivado mi Wi-Fi. No, no entiendo. Pero bueno, les voy a hacer el recap de lo que fue Palm Springs. La ubicación estuve en la fila, creo que era la quinta fila al lado del escenario. Esta vez no estuve al lado de las bocinas, porque las bocinas sí te bloquean bastante. Pero la misma energía, el mismo carisma, ese mismo entusiasmo. Luis Miguel, yo no sé cómo le hace para que show tras show tras show y te llene de eso. Desafortunadamente mucha gente del público, les voy a decir eso, de las primeras ideas no los vi tan así, tan como dándole todo, ¿no? Como yo de loca, que miren ya el peinado ya no es peinado, ya no sé si las pastañas postizas son pastañas postizas. Pero no importa. Luis Miguel cantó más que lo que cantó en Los Ángeles con su mariachi también. Como les digo, el anchor, yo creo que el anchor fue para agradecernos aquí que ya termina en California. Ya hizo sus conciertos en California por este año, ¿verdad? Vuelve, obvio, el año que viene. Yo creo que de aquí se va a Chicago. Y bueno, tengo entendido que algo así. Pero, ¿qué creen, chicos? ¿Qué creen? Estoy súper emocionada, súper... No sé cómo explicarles a ustedes cómo me siento el día de ahorita, en este momento. Las personas que me saludaron, las personas que se acercaron a mí a saludarme. Ay, aquí tengo muchas fotos, tengo muchos videos, tengo muchas cosas porque voy a compartir. Claro que sí. Pero me da mucho gusto porque tenemos ese mismo amor, ¿verdad? Esa misma pasión por Luis Miguel. Luis Miguel, muchísimas gracias. Yo creo que es el club de fans también de Mexicali, creo que son las locas del sol o algo así. Ahí voy a ver, pero también muchísimas gracias por el regalo de mi lotería. Les voy a enseñar. Yo poco a poco van a ver, nada más que ahorita vengo saliendo. Literalmente ya hasta me quité el collar porque ya me pesaba. Pero fue una cosa espectacular. Luis Miguel luce radiante. Mucha gente, un lugar muy bonito. Si llegan a venir a Palm Springs a un concierto, se los recomiendo, de verdad. Los asientos muy confortables. Eso sí, los tragos estaban súper carísimos. Agarramos dos, cuatro tragos por 130 dólares. Yo llegué al baño, ni me fijé en los silver news, ni me fijé en nada. Agarré los tragos y bien me sentí a mi asiento porque yo no quería perderme la oportunidad de que cuando saliera el sol verlo subir así como sube el escenario, ¿no? Con ese sol que se ve detrás de la pantalla que tiene, ¿no? Les cuento que el concierto empezó, estaba programado a las 8, empezó a las 8.15. Les puedo decir, ¿ahorita qué hora son? 11.20. Como a las 11.20. Yo creo que terminó, ¿qué serían? ¿Como a las 10? Más o menos, ¿verdad? Yo creo que terminó como a las 10. La verdad no les puedo decir exactamente, pero duró más que lo que duró el domingo en Los Ángeles. Sí canto unas canciones que no canto allá, inclusive unas que yo ni me las acordaba, me las sabía muy bien. Pero sí, muy bonito. Me puse esta flusa, chicos, ¿saben por qué? Porque yo quería llamar la atención de Luis Miguel. Dije, no me traje un sign, no me traje una bandera, ni las reglas del lugar, que tienes que traer tu bolsa transparente, como la traigo, ¿verdad? Y todo, y dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer para llamar la atención del sol? ¿Cómo le voy a hacer para que me voltee a ver? Dije, bueno, me voy a poner, ¿qué creen? Me puse algo que era como una disco bomb, ¿verdad? Esta bolsa, desde el momento que compré los boletos, cuando los compré en febrero, yo te la tenía en mi closet. Dije, la voy a estrenar para esta ocasión. Hasta, mira, me mandé pintar mis uñas desde la semana pasada para que fuera acorde. Pero, ¿qué creen? En un momento, exactamente, no recuerdo la canción, pero por ahí, si alguien captó ese momento, y estoy segura que lo captaron, creo que la amiga mía que estaba al lado de mí, Angélica, o creo que me dijo que se llamaba Angélica, ella estoy segura que si lo captó, me lo va a hacer llegar, me dijo, pero si ustedes lo captaron, por favor, mándenmelo, van a decir ustedes, sí, cómo no, pero no tengo razón de mentirles, les digo algo. Yo prendí mi celular y me puse la luz de mi celular a mi blusa, y lo mismo hizo mi hermano, y pues cuando estaba un poquito oscurito, que crebillaba y se le brillaba la blusa y todo, pues a mí, ¿y qué hizo Luis Miguel? No sé, no lo van a oír de mi boca, lo van a oír de la boca de mi hermano, y estoy segura que lo pueden confirmar con otras de mis, este, ¿cómo se dicen? De mis compañeras que estuvieron ahí, esperemos que puedan ver, no sé cómo prenderle esto, le quiero prender, no veo, para que lo escuchen de otra persona, oh sí, ahí está, mira, quiero que lo escuchen de otra voz, de otra persona, lo que pasó, de verdad, ponte la luz para que te vean, ese es mi hermano, Evers, se los presento, es mi hermano. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, lo que pasó hoy fue que cuando estaba un poco oscuro, la luz se hizo que la blusa de Lulú brillara un poco más, yo también le puse la luz, y Luis Miguel volteó, se paró un poco, como que la conoció, y la saludo y le mando un beso. Exactamente, ¿y saben una cosa que pasó? En ese momento, sentí como que se paralizó todo, y todo se hizo como en slow motion, así, como todo estaba así, quedito así, y volteé yo, y me fijé que estaba el reflector dándome la luz a mí, y la gente volteó así para atrás, y en ese momento estaba una amiga mía, bueno, una de las también que es fan de Luis Miguel, que la conocí el día de hoy, Lili, estaban atrasito de mí unas hileras, y ella cuando la volteé a ver, dijo, te vio, le dije, me acaba de ver, me acaba de mandar un beso, así que no nomás soy yo, y con mis locuras, y mi hermano, sino que gente se parcató de ese momento, y no lo puedo creer, es como estás en un concierto, y esa persona que tanto amigas y todo se está saludando, imagínense cómo me sentí en ese momento, y pues les quiero compartir esto, voy a subir los, ¿cómo se dice? Voy a subir los videos que saqué, las fotos, todo eso, pero el wifi, o el sistema ahí, estaba horrible, así que saludos, aquí estoy haciéndoles el recap del día de hoy, que estamos al 30 de septiembre, ¿verdad? Así que saludos chicos, se les quiere mucho, Lili, la vida, ya son como las 11 y media, algo así, voy a ir a ver que, un cafecito o algo así, porque ya la voz, ya no tengo voz, así que se les quiere mucho, Lili, la vida.